Hija de Carolina Sandoval cumplió 18 años y enamoró a todos con su nuevo look, que grande y que hermosa lució Bárbara Camila en la fiesta de su cumpleaños número 18, la hija de Carolina Sandoval Bárbara Camila cumplió 18 años el pasado 13 de agosto y sus seguidores le dejaron miles de mensajes de cariño por su cumpleaños, mi Barbie me creció muy rápido y acá con permiso de ella, parte de su celebración privada, escribió la artista venezolana en el pie de las fotos que compartió en su popular cuenta de Instagram, Bárbara Camila te amo mi vida y recuerda que nada ni nadie te quite tu sonrisa, en las fotos que compartió en la red social vemos a la joven sonriendo y posando al lado de un pastel de cuatro niveles, globos en tonos rosados y dorados y luciendo su espectacular figura ataviada con un ceñido conjunto rosado de dos piezas y tacones a juego, las imágenes llegaron a los corazones de sus fans al ver a Camila tan grande y tan hermosa, la celebración fue por partida doble ya que además de festejar sus 18 años, la joven debutó como empresaria, su regalo fue su propio emprendimiento, hoy amaneció siendo una empresaria y rumbo en unos días a empezar los estudios universitarios en pre medicina, dijo Sandoval a People en Español, la joven tiene una ropa de tienda online que lleva por nombre Bárbara Camila y que en ella ofrece ropa de calle linda de usar, cómoda y versátil que cuenta tu propia historia, en la mencionada página se explica que su colección está hecha en Cúcuta Colombia en la frontera con Venezuela, el país de sus raíces, de acuerdo con la nueva empresaria, esta empresa también servirá de apoyo para dicha localidad, déjale aquí debajo un bonito comentario.